Al llevar a cabo nuevamente el patrullaje habitual denominado seguridad de vigilancia y prevención del delito, se visualizó el día de ayer al individuo ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que se indicó que debería ser detenido y llevado ante el juez cívico. Una vez que se llevó la inspección a cabo, se le encontraron en un bolso 27 paquetes con envoltorios que contenían piedra granulada características similares a la droga, llamada cristal. El hombre detenido se llama Eric Barbosa. También fue señalado por algunos habitantes de la colonia Ojo de Agua de San Martín Texmelucan. Como uno de los participantes en un asalto cometido en perjuicio de un automovilista en la mencionada colonia, y de donde emprendieron la huida a bordo de una motocicleta, Eric fue detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público, bajo el cargo de posesión de droga y asalto. Una vez logrado el aseguramiento en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, se presentó la persona que fue afectada durante el asalto, y según mencionó, había visto algunas publicaciones en los chats de WhatsApp, de Facebook y de Youtube, por lo cual se le apoyó indicándole que la puesta a disposición sería en Casa de la Justicia de San Martín Texmelucan, y que acudiera para presentar su denuncia. Y se les agradece a cada uno de ustedes que estuvieron compartiendo la información, ya que por este medio, cada persona se pudo enterar de estos asaltantes y se pudo lograr la detención. Te invito a seguirte suscribiendo a este canal de Youtube, que compartas a tus familiares, porque los buenos somos más. Te invito a que te suscribas a este canal de Youtube, para que estés informado de lo que sucede en San Martín Texmelucan, y sus 11 juntas auxiliares. Esto fue el día de ayer, gracias por tu apoyo. ¡Gracias!